Municipalidad de Abancay realiza programa de señalización de tránsito. Cruceros peatonales y zonas rígidas ya están establecidos. Con la finalidad de evitar accidentes y cumplir las normas de tránsito, la Municipalidad Provincial de Abancay inició un programa de señalización de zonas rígidas para el estacionamiento, así como los cruceros peatonales y rompe muelles que existen en los frontis de las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad. Personal de la Gerencia de Transporte, Regulación y Circulación Vial vienen realizando trabajos de pintado de las señalizaciones mencionadas, líneas arriba, para lo cual vienen exhortando a los conductores la comprensión del caso por los inconvenientes que se vienen generando por dichas labores, que son de mucha importancia para la población y para los escolares. En esta primera etapa se ha concluido con el pintado de señalizaciones de tránsito de la avenida Elías y Arenas, donde además se incluyó el pintado de paraderos de combis, los mismos que regularán el tránsito para el bienestar de todos. En los siguientes días este programa de señalización continuará desarrollándose en los demás centros educativos, para de esta forma prevenir los accidentes de tránsito y mantener una ciudad ordenada con la transitabilidad debida. Se viene realizando para garantizar la seguridad tanto de los transeúntes como de los vehículos, se viene señalizando, se ha empezado con la señalización, y se va a continuar señalizando todas las arterias del casco urbano de la ciudad, como también el trato viene señalizando en la dereda trasera, pero también vamos a señalizar con señales verticales, que seguramente que vamos avanzando, vamos a estar señalizando. Y lo que queremos cuidar también es el centro de la ciudad, para que ahí ahora estamos poniendo de que van a ser zonas rígidas. ¿Por qué? Porque ya en la parte céntrica han acostumbrado a la población, los dueños de los vehículos, a instalar o dejar sus vehículos y abandonar todo el día. En el caso, en la imagen que estamos sacando de la ciudad de Bancae, vamos a erradicar que las zonas de estacionamiento van a ser fuera del caso urbano de la ciudad. Y ya se han determinado algunos lugares, algunas avenidas para esto. Donde se encuentran los colegios o escuelas de tanto primaria, secundaria e inicial, vamos a hacer el trabajo que venimos haciendo, como acá hemos hecho ya en el Colegio Santa Rosa. Y con todo lo debido, con toda la reglamentación que se tiene. Quienes vienen trabajando en esto, no son los que hemos contratado, pero sí tenemos los inspectores de tránsito, que ellos mismos están haciendo estos trabajos y creo que estamos avanzando. No será de repente con el avance que podíamos dar aceleradamente, pero vamos a lograr en unas dos semanas, debemos lograr ya la señalización en todos los colegios. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que a veces perjudica el tráfico que tenemos en la ciudad y no podemos avanzar de golpe, no tenemos que cuidar, cuidando una vía, habilitando y pintando otra vía. A los choferes que puedan reducir velocidad en la ciudad, tanto respetando las señales que de repente estamos poniendo en toda la ciudad de Ancay y en las zonas escolares, porque para evitar los accidentes de tránsito o algunas que se puedan generar en las zonas escolares. Porque esto, hemos visto, y lo estamos haciendo, todos los días tenemos operativos, ya sean interdistritales, urbanos, ataques piratas que tenemos, que han aumentado el pauta automotor en nuestra ciudad, pero también estamos desde la municipalidad, estamos trabajando todos los días con los operativos.